Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de hablar contigo, Ana. ¿Cómo estás? Bueno, yo encantada porque te he visto tantas veces en tantos sitios diciendo cosas tan interesantes que, bueno, tenemos poco tiempo pero vamos a intentar aprovecharlo a tope. Seguro que sí. Bueno, Sergio, eres emprendedor, eres escritor, conferenciante, director del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal, del Instituto de Pensamiento Positivo. Has estado en cientos de conferencias, te han entrevistado muchas veces, tienes un canal en YouTube con muchísimos millones de visitas y lo que haces fundamentalmente es, y esto me gusta mucho, tú lo dices así en tu web, herramientas, herramientas prácticas para algo tan importante como el desarrollo personal y profesional para gente que quiere transformar su vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hablaras un poquito de dos temas y nos da tiempo. Primero, como tu faceta de escritor. O sea, tú has escrito varios libros, ya no llevo bien a cuenta, no sé si... Seis tienes ya, ¿vale? Perfecto. Tienes una serie que ha sido todo un best-seller, que es la serie de vivir, ¿no? Vivir sin jefe, vivir sin medio, vivir en abundancia. Y me encantó un comentario de una lectora que vi en Amazon que para mí, o sea, te clavó. Hablaba de uno de tus libros, pero yo creo que tú eres así, ¿no? Decía, es ameno, agradable, elegante, sabio y al mismo tiempo contundente y transformado. Así que vamos a entrar directamente. Te quería preguntar, Sergio, ¿por qué escribiste tu primer libro? Pues mira, yo mi primer libro lo escribí por la misma razón que he escrito todos los demás. Y es porque, de alguna manera, yo tengo una vocación de servicio, una vocación de transmitir ideas. Yo creo que, de alguna manera, lo que más feliz me hace a mí es estar inmerso en el mundo de la educación, en el mundo del aprendizaje. El primer libro que escribí se llama Cómo gestionar la comunicación. Es un libro que pasó desapercibido con respecto a cómo han triunfado luego otros libros, pero, en esencia, la idea era la misma. Era transmitir herramientas para que las personas pudieran conducir su vida a un lugar mejor. En este caso tenía que ver con mi antigua vida, con la vida del mundo de la comunicación. Pero el siguiente libro que escribí, que fue Vivir sin jefe, estaba basado en el mismo principio. Vivir sin jefe, ¿de qué va? Va de transmitir ideas sencillas para poder crecer primero como personas y después como profesionales. Así que si hay un hilo conductor en mi vida, siempre el mismo. Como es coger ideas complicadas, coger cosas que están lejos del alcance de la mayoría de los seres humanos, simplificarlas, hacerlas sencillas y divulgarlas para que las personas puedan tener vidas más plenas y más significativas. En eso consiste el trabajo. ¿Tú hablas o te he leído en algún sitio? Te he escuchado que hay una fecha para ti muy importante que es el 11 de octubre del año 2007. Veo que has hecho los deberes. Sí, es fácil en tu caso porque hay, bueno, es más difícil porque hay tanto que es difícil luego condensarlo, ¿no? Pero en esa fecha, ¿qué ocurrió? ¿O tuvo que ver también con tu primer libro? ¿Qué pasó? Mira, sí, sí, básicamente yo cuento que tengo como dos vidas emprendedoras, digamos. Una primera vida en la que me tomo la decisión de hacerme emprendedor. Esto, yo estaba en una gran empresa o en una empresa grande, no sabemos. Y, bueno, pues vivía la vida que viven muchas personas. Me levanto por la mañana, una hora de transporte público, voy a un edificio de estos de cristal. Cuanto más transparente es el edificio, más oscura es la corporación. En fin, este rollo, paseo de la castellana. Y yo me di cuenta que no quería eso. Me di cuenta que no quería eso, no por nada. A mí me trataron muy bien en esa organización, muy bien. Pero lo cierto es que yo no sentía que eso vibrara conmigo, no sentía que yo hubiera venido al mundo a hacer esto. Así que me dediqué a ofrecer servicios de comunicación por mi cuenta durante un tiempo. Pero llegó el año 2007, las cosas iban bastante bien, me largué de viaje el verano del 2007 y a la vuelta me di cuenta de que no tenía un negocio, de que tenía un autoempleo, que lo tenía mal construido y que además para acabar de empeorar las cosas, ni siquiera estaba construido alrededor de aquello que a mí me apetecía realmente hacer en la vida. Y lo que a mí me había atraído siempre, desde joven, desde muy niño incluso, desde adolescente, era todo el tema del desarrollo personal. Yo tenía una llamada natural a eso. Lo que sucede es que en mi cerebro no entraba que un ser humano pudiera vivir de eso. ¿Por qué? Porque hoy está medio normalizado. Pero hace 15 o 20 años el desarrollo personal era una cosa como casi de secta, de velas, de incienso, una cosa outsider, una cosa fuera del mainstream, o sea, una cosa como básicamente de te tiene que ir muy mal para que te gusten esos libros. Y sin embargo, a mí era una cosa que me atraía. Así que aquel octubre del 2007 tomé una decisión que cambió mi vida para siempre y fue la de que me iba a comprometer con dedicarme al mundo del desarrollo personal, con que iba a escribir libros de desarrollo personal, que era lo que más me apetecía hacer, con que iba a hacer radio, aunque tardé un año y pico en tener una sección desde aquella fecha del 2007 y tardé cuatro años en tener el primer programa, pero no paré como una hormiguita o como un guerrero, depende de cómo quieras verlo. Y aquella fecha fue esa decisión, fue la decisión de, oye, yo me voy a dedicar a esto porque es a lo que he venido. Y si tengo que pasar hambre, pasaré hambre, pero es a lo que he venido. Y curiosamente ha sido una de las decisiones mejores que he tomado en mi vida y una de las decisiones que más me han proporcionado en todos los aspectos. ¿Y tú qué has conseguido gracias a tus libros? Yo he conseguido pasármelo muy bien escribiéndolos, o sea, todos los procesos de los libros te puedo prometer que cada uno de ellos los recuerdo como si fuera ayer. En realidad ni siquiera los escribo yo, los escribe la vida a través mío, pero sin entrar en cosas más profundas, lo cierto es que mientras he servido de herramienta a la vida, me lo he pasado muy bien. Todos y cada uno de ellos, o sea, el último Misión Emprender con Raymond ha sido muy bonito el proceso de escritura, el anterior Vivir con Abundancia fue absolutamente espectacular, también el proceso de escritura, El Sorprendedor, que fue el anterior con Rubén Chagón, nos reímos tanto haciéndolo, nos reímos tantísimo haciendo ese libro y así te podría ir con todos, Vivir sin Jefe igual. Mi primer libro, un acto de fe, un salto en el vacío, un dedicarle horas sin saber si alguien lo quería leer o alguien lo iba a publicar, en fin, todos lo que me han proporcionado en respuesta a tu pregunta son grandes momentos. ¿Y por qué te diviertes? O sea, ¿cuál es tu proceso de escritura? A ver, cuéntanos, porque eso es muy interesante, parece que quiere escribir un libro de no ficción, que a veces parece una cosa con mucho esfuerzo, como que la gente se lo quiere quitar de encima y lo ve tan complicado y tanto esfuerzo que acaban por no escribirlo. Entonces, díos por qué te diviertes tú, ¿cuál es tu proceso de escritura? A ver, yo creo que cada uno hemos venido a este mundo a hacer unas cosas diferentes, o sea, este proyecto colectivo llamado Tierra funciona gracias a que cada uno estamos o funcionaría mejor si cada uno estuviera donde tiene que estar. Claro, que a mí me digas que hay gente que le provoca esfuerzo escribir un libro, a mí me cortocircuita, porque es que no soy ni siquiera capaz de entenderlo. O sea, claro, esto es lo que dicen, dice, el hambriento no puede comprender al saciado, el saciado no puede comprender al hambriento. Entonces, claro, yo no puedo comprender que alguien experimente esfuerzos para escribir un libro. A mí me parece personalmente uno de los mejores planes del mundo, pero probablemente si me dijeras que me fuera esta tarde a entrenar para ser jugador de rugby al sol, probablemente me parecería un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo no he venido al planeta Tierra a entrenar para jugar al rugby al sol. Y sin embargo, el que haya venido a jugar al rugby, pues dirá, qué planazo, cómo me gusta y qué pereza sentarme a escribir. Entonces, yo lo primero que te diría es si a alguien le produce esfuerzo, o sea, le genera esfuerzo o le genera sacrificio, quizá no te ha de escribir un libro. Pero, dicho esto, los libros hay que dedicarles horas por un tubo. O sea, un libro es como un niño tonto. Yo esto que mucha gente me pregunta y me dice, oye, que yo quiero escribir un libro y tal, nada, me lo voy a hacer en tres semanas y lo acabo. Y yo no lo veo. Yo creo que un libro es un legado, yo creo que un libro es un regalo que uno le hace al mundo. Yo los libros me los leo compulsiva, enfermiza y obsesivamente antes de entregarlos, lo que garantiza que ese libro es el mejor libro posible en ese momento de mi vida. Claro, leídos después con el tiempo podrían ser de otra manera, pero lo cierto es que en el momento en el que he entregado cada uno de mis libros ha sido mi mejor versión. Dicho esto, un libro nunca se acaba, solo se abandona, como decía Berlín de los poemas. Decía, un poema nunca se acaba, solamente se abandona. Hay un momento en el que hay también que saber desprenderse del libro. Hay un momento en el que también hay que decir, vale, esto ya está, toca lo siguiente. Y entonces el libro coge vida. O sea, el libro ya es como, pues eso es como, no sé, como una entidad nueva en el planeta Tierra que empieza a tener su propio discurso, empieza a funcionar, se mete en casas de gente, le dice cosas al oído a la gente, no sé, es como una entidad nueva. ¿Y cuál es, cómo escribes tú? O sea, tú cuando dices, bueno, venga, ahora voy a escribir un libro nuevo, ¿cómo, cómo, o sea, desde un poco la estructura a si escribes día a día, si te fijas unas horas o unos minutos al día para escribir o no? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Yo creo que escribir un libro es como poner cualquier proyecto en marcha. O sea, hay una cosa, hay un momento en el que tienes que empujar mucho, no sé si te ha parado alguna vez el coche, yo tenía un coche hace años que se paraba de vez en cuando, entonces había que empujarlo. Entonces cuando empezabas a empujarlo, el coche pesa 1.500 kilos, no hay quien lo mueva. Pero cuando empiezas ya a moverlo, lo que te costaría es pararlo, porque cuando hay 1.500 kilos funcionando en marcha, claro, ahora ponte a pararlo, o sea, lo que cuesta es detenerlo. Bueno, pues esto es prácticamente lo mismo. O sea, hay un momento en el que uno tiene que tirar del libro, pero hay un momento en el que el libro tira de uno. Esto, bueno, hay mucha literatura al respecto, pero básicamente en la sabiduría ancestral china le llaman el concepto de la inercia. Cualquier cuerpo tiene inercia, cualquier proyecto tiene inercia, y tiene inercia de estar parado, inercia de movimiento. Si tú no has bebido alcohol nunca y bebes alcohol 30 días siguientes, el día 31 te apetecerá tomarte un vino. Pero al revés, si te tiras 30 días sin tomarte un vino, el día 31 te apetecerá un vaso de agua, etc. Si trabajas 30 días seguidos en algo, el día 31 te apetecerá hacerlo, y si te tiras 30 días de vacaciones, el día 31 te apetecerá tocarte la tripa. Hay un fenómeno en la naturaleza que se llama inercia. Entonces, los libros, como cualquier otro fenómeno, hay que ponerlos en movimiento, pero cuando está en marcha, cuando está en marcha no hay quien lo pare. O sea, yo todos los libros que he escrito he entrado en modo obsesión. El último, Misión Emprender, no se me olvidará, fueron unas navidades, y fueron navidades obsesivo-compulsivas. Porque, claro, cuando uno está escribiendo algo, no puede dejar de pensar en eso. Entonces, yo creo que tiene una parte de hechizo que hace que cueste arrancarlo, pero que luego lo que cueste precisamente sea dejarlo. Y en respuesta concreta a tu pregunta, lo primero que hago es siempre el índice. Porque creo que un libro sin estructura no es un libro, es otra cosa, es un pasatiempo, es un entretenimiento, o es algo por el estilo. Pero desde mi punto de vista, los libros buenos tienen que tener estructura. Estructura dentro de cada capítulo, estructura dentro de cada párrafo, y estructura de todo el libro con respecto a los capítulos. Entonces, esto, a quien le gustan los libros lo entiende y al que no le da pereza. Pero yo, que me he criado entre libros y que la mitad de lo que sé de la vida lo he aprendido en los libros, pues me parece un proceso muy divertido. Sí, lo que pasa que también es verdad que hay gente, yo te digo porque yo he visto a muchos escritores y autores escribir, y vamos a hablar de autores de no ficción, a veces tienen tanta información que es difícil luego ponerlo en un concepto vendible, que al fin y al cabo es un libro de no ficción. Entonces, en ese proceso, hay mucha gente que se dispersa y le cuesta mucho centrarse y hacer lo que haces tú, que es primero una estructura muy clara de tu libro, ¿no? Pero bueno. Pero es que sin eso no hay libro. Sin eso lo que hay es una amalgama de ideas, un pastiche de conceptos, no sé, una reunión informal de ideas por aquí y por allá. Pero un libro, básicamente un libro lo que te propone es una cosmovisión nueva. Un buen libro lo que te propone es una nueva visión del mundo. Lo que te propone es que te cambies las gafas para... O sea, los buenos libros no te dejan en paz. Un buen libro se te mete en las células y te cambia para siempre. Eso es un buen libro. Y lo otro, pues son estos cosillas. Está bien también, pero entonces no es un libro. Vale, pues vamos a pasar un poquito a lo que nos dé tiempo a tu... Otra cosa que te quería preguntar, que es, nada más y nada menos, todo ese contenido, todo eso que tú haces, tan importante con muchísimas personas, que es, bueno, yo diría pensar a lo grande, ¿no? Pensar a lo grande nos ayuda a ser grande realmente o no, o no siempre es posible. O sea, dicho de otra forma, querer es poder o no siempre. Para mí pensar en grande es natural porque los seres humanos somos grandes. Para mí pensar en grande es natural porque es la manera en la que la naturaleza piensa. Si tú observas el mar, un bosque, una huerta o cómo se comporta un grupo de animales, ellos piensan en grande. Los únicos que pensamos en pequeños somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta que se llama Ego que está permanentemente convenciéndonos de que las cosas podrían ser de otra manera o de que las cosas son más pequeñas de lo que deben ser o de que tú no puedes, etc. Entonces, yo creo que realmente lo único que tenemos que hacer es recordar quiénes somos. Realmente, lo único que tenemos que hacer es conectar con nuestro propósito de vida y desde ahí ser todos los grandes que queramos o que podamos ser o que hayamos venido a ser porque cada uno viene con una misión diferente. Pero lo importante es entender que cuando cada ser humano está en su propósito, está en su misión, esa persona tendrá una vida grande, esa persona se sentirá bañada de abundancia, esa persona sentirá que sus días tienen propósito y eso es algo que el que lo probó lo sabe, no se puede explicar. Igual que no te puedo explicar a qué sabe un mango porque imagínate, nos podríamos tirar aquí una hora y no te lo podría explicar. Pues esto es lo mismo, el que está conectado con su propósito siente que la vida es grande, sabe que la vida es grande y la pequeñez para mí es simplemente un indicativo, un regalo que te hace la vida para decirte oye, quizá no estás en el sitio donde deberías estar. Me preguntaba por último, ¿querer es poder? Y digo, ¿querer es poder siempre que uno esté dispuesto a pagar el precio que hay que pagar? Muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio y los que estamos dispuestos a pagarlo, pues antes o después obtenemos resultados. Pero no porque lo diga yo, porque las leyes de la vida funcionan así, la vida es profundamente generosa. Yo saqué un libro que se llama Vivir con Abundancia porque yo sé que la vida es profundamente abundante y mi trabajo es explicar que eso es así. Pero la vida es abundante siempre que tú también lo seas. Es decir, si tú estás dispuesto a labrar la huerta con abundancia, la huerta te va a dar tantos tomates, tantos calabazas y tantos pepinos que no te van a caber, los vas a tener que regalar a los vecinos. Pero la vida exige primero de ti que seas abundante, que entregues, que des y la vida luego te devuelve siempre muchísimo más. ¿Y cuál es ese precio que tienes que pagar? Pues el precio de comprometerte con tu propósito, el precio de aceptar a que has venido a este planeta y hacerlo, el precio de tener que decir que no a muchas cosas que te están despistando de tu propósito, el precio de ser tú mismo, le gustes a quien le gustes o no le gustes a quien no le gustes, el precio de tener criterio, el precio de decir tu verdad, de ser coherente, de ser, hacer y decir en la misma dirección. Este es un precio y hay otro precio que consiste en no pagar todo este precio. Entonces, elijas el camino que elijas, vas a pagar un precio y yo digo, yo me pido, bueno, ya sabes cuál me pido, porque creo que en el largo plazo es mucho más económico y mucho más barato. ¿Y a partir de qué edad? Porque yo te he visto en algún, en los, bueno, tú tienes muchísimos seminarios, aparte de los máster, etcétera, yo lo estuve viendo el otro día, me encantó uno de ellos, de hecho, yo tengo hijos adolescentes y los quiero apuntar a los tres con diferentes edades, ¿no? Pero... Hemos sacado una beca para adolescentes, ¿eh? Sí. nos encargamos de la educación de tus hijos, es 25 euros. Básicamente es porque la gente no nos deje colgados, porque como puedes entender, no cubre ni los gastos ni de lejos. Pero, o sea, estamos tan comprometidos que es como, no hay problema, pueden venir 25 euros. Me parece una iniciativa increíble porque no, yo no veo sitios donde ellos puedan empezar a pensar diferente, En el Instituto Pensamiento Positivo, Ese es el sitio. Y es más, si no les gusta, le devolvemos el dinero. O sea, imagínate, o sea, imagínate ya las ganas que yo tengo de que esto se conozca, porque me parecen unas ideas tan potentes lo que enseñamos en el instituto, que yo creo que es importante que las personas las conozcan. Y conocer eso con 15 o 20 años puede cambiar tu vida para siempre, porque, claro, si lo conoces con 40 también, pero tienes menos tiempo. Pero ahí yo tengo una duda y ya aprovechando que estás ahí, pues qué bien que estás ahí. ¿Tú crees que esas edades uno sabe ya su propósito de vida? Yo creo que, de la misma manera que a un pino, no hay que preguntarle cuál es su propósito, porque el pino pone la raíz, echa la raíz, la semilla, crece y hace lo que tiene que hacer, yo creo que cada uno de nosotros, mientras no incordiemos, mientras los que estamos cerca no incordiemos, sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces el entorno está incordiando. es decir, los centros educativos, los padres, el sistema, que es una palabra como muy amplia y muy etérea, permíteme el desliz, pero es como que incordia. Y yo lo que digo es, si lo único que tenemos que hacer es ayudar, regar y abonar, ya está, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Y es que, esto a veces cuando preguntan, ¿cuál es la labor del Estado para con los emprendedores? Y digo, que no incordie. Si con que no incordie, nosotros ya nos apañamos solitos. ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. ¿Cuál es la labor de la educación con respecto a los seres humanos? Que no incordie. Con que le permita que el ser humano crezca y salga para adelante, es suficiente. Entonces, yo creo que, vamos, yo desde luego, yo tenía una intuición de por donde quería ir. Lo que pasa es que, claro, la intuición es una cosa muy grande que luego tiene que ir cogiendo forma. Pero de manera intuitiva, tú, yo y todos, en algún momento de nuestra vida hemos pensado, yo creo que a lo que me tengo que dedicar es a... Y luego por ahí, pues hay una nebulosa de ideas porque la intuición siempre viene primero en forma de algo abstracto y luego se concreta en el mundo de la forma, en el mundo de lo material, en algo concreto. Pero la intuición es siempre abstracta y los chavales tienen una intuición. A un chaval, de repente, le gustan más las bicis que los coches o le gusta más la literatura que la poesía o le gustan más las plantas que, no sé, que la medicina, no sé. Y luego ya dentro del mundo de las plantas, pues hay que ver si monta un jardín botánico, si es, no sé, si estudia biología, si se hace de Greenpeace. Claro, luego las opciones son infinitas, pero primero siempre viene en forma de intuición. Y yo creo que tenemos que respetar eso. Vale, puedes, hablando de chavales y hablando también de gente más mayor que pueden ser autores y escritores que ya normalmente hay una cierta edad, ¿no? cuando te pones a escribir, aunque yo tengo casos de niños de ocho años que han escrito libros y son Bessel en Amazon, ¿no? Pero, vale, tú hay que, piensas en grande, tienes que, tal, pero tienes un objetivo grande, pero claro, tienes que hacer, ¿es cuestión de seguirlo de forma natural o tienes que hacer más cosas para, para, para ser eso grande que tú quieres ser? Para, volvemos a lo mismo, mira, la pregunta es muy sencilla, es, ¿yo qué he venido a ser y qué quiero ser en cinco o diez años? Y luego la siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer hoy para lograrlo? Para mí la idea es, mira en el corto plazo, mantén la visión en el largo plazo. Esto nosotros compartimos en los vídeos que hay en YouTube y en nuestros seminarios y en los másteres y tal, explicamos mil herramientas para hacerlo, pero una de ellas, cada año, escríbete los objetivos en las diferentes facetas importantes de tu vida, en lo profesional, por supuesto, en lo personal, en lo intelectual, en lo físico, en lo económico, te lo escribes todo y una vez al año, o sea, una vez al mes, perdona, lo revisas y vas viendo cómo vas. Entonces, ¿esto qué es lo que te permite? Te permite tener la visión lejos, te permite decir, vale, yo sé que voy en aquella dirección, genial, pero hoy, ¿qué me toca? Bueno, pues hoy lo que me toca es una cosa que a lo mejor no me gusta, que a lo mejor no me apetece, pero ¿qué hay que hacer? Si quiero llegar a aquello y entonces a mí me gusta verlo como pruebas que me pone la vida, como para ver si yo realmente estoy comprometido con lo otro y me gusta tomármelo como un juego. Entonces digo, a mí que simpática la vida ahora, me propone hacer esto para ver si realmente a mí me gusta o no me gusta, me voy a rendir o no. Entonces, como que si tú no te rindes, la vida dice, va, venga, va, que el de la gafa no se ha rendido, dale el doble de lo que ha pedido, va, que de verdad que estaba comprometido. Pero si tú te rindes, la vida dice, va, fíjate, no lo quería, en realidad no lo quería porque fíjate, al primer obstaculillo de nada va y se cae. Entonces yo creo mucho en el, vale, tengo claridad al respecto a dónde voy y me da igual lo que suceda. A veces pongo la metáfora del irnos de vacaciones. Entonces decimos, claro, si tú sales de Madrid a la coruña de vacaciones y te vas en coche y hay un atasco, pues si hay un atasco te aguantas, pero tú no llegas al kilómetro 40 de la carretera y dices, uy, que atasco, nada, nos quedamos sin vacaciones, volvemos a casa. Y si hace 200 kilómetros más y pinchas, pues buscas un taller, llamas a una grúa, reparas el pinchazo y sigues. Y si empiezas a granizar vas más despacio. Pero nadie cambia el destino de vacaciones porque pinche, granice o encuentre un embotellamiento. La gente sigue yendo al sitio donde va de vacaciones aunque tardes 6 horas en llegar. Bueno, pues digo, esto que lo entendemos bien en las vacaciones en la vida no lo entendemos. Entonces decimos, voy a aportar el objetivo. Entonces te encuentras un problema. Ah, no, ya no. No, es que la vida me estaba diciendo que no. No sé. Yo creo que... La cabezonería y la persistencia son... Yo creo que más que cabezonería desde mi punto de vista es claridad. Que no es lo mismo. La claridad es sé quién soy, sé a dónde voy y sé qué hago aquí. Eso es claridad. Y la cabezonería es me empeño en algo que no funciona. Entonces, a mí me gusta más la claridad. Sí, sí, sí. La claridad es como ah, que hay un obstáculo como si hay 14. La cabezonería es como no querer aprender, es como cerrarse al aprendizaje, es como no escuchar y de hecho en ocasiones se ve que cuando estamos cerrados al aprendizaje no escuchamos y no vemos. Literalmente, no vemos ni escuchamos. Hay algo delante nuestro que es la solución y no eres capaz de verlo. Pero no eres capaz de ver lo que pasa desapercibido por tu retina o escuchas una noticia que podría cambiar tu vida y no la escuchas. Entra por un sitio y sale por el otro. Sin embargo, cuando estamos abiertos al aprendizaje que tenemos claridad de destino, desde ese sitio sí que vemos todo como señales y ves algo y dices eso era. Y escuchas algo y dices eso era. Eres puro sentido común, aplastante. Muchas gracias. Cuando te escucha cualquiera es que convences por el sentido común. Bueno, para terminar aunque me encantaría preguntarte muchas cosas por ejemplo por el tema de la alimentación. Pero bueno, estamos un poquito fuera de tiempo. Dinos si me he preguntado a los entrevistados por sus favoritos, por su libro favorito y así va a ser muy complicado. Pero a ver, te pedimos o si no uno que hayas leído últimamente que te haya gustado mucho. A ver, a mí como biblioterapeuta frustrado que soy si algo que me fascina en este mundo es recomendar libros. Entonces, podría tirarme hablando de libros contigo toda la mañana y sería el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Te invito a que vayas a pensamientopositivo.org donde hay casi 700 artículos, 700, hasta que no saquemos una carrera de desarrollo personal y profesional. Es el sitio más cercano donde te puedes formar junto con los cursos del instituto, por supuesto. Hay muchísimos artículos, pero hay muchos de ellos en los que recomiendo libros. Y de hecho, en la home, en la portada, justo en pensamientopositivo.org hay varios artículos gratuitos donde recomiendo los mejores libros desde mi punto de vista para emprendedores, los mejores libros de desarrollo personal, películas también recomiendo. Es decir, que ahí puedes encontrar libros y a cada uno le hago una pequeña reseña de por qué razón lo recomiendo. Vale, pues si quieres te lo voy a hacer diferente. Dinos de tus libros para un autor que quiera escribir un libro de ficción o no ficción, de tus libros, ¿cuál le recomendarías que se leyera? Primero. Le recomendaría que se leyera Vivir con Abundancia para que sintonizara con la abundancia que lleva dentro y se permitiera entregarse al mundo. El problema de muchos escritores es que no se quieren entregar, no quieren rendirse a lo que son. Se agarran a una idea de sí mismos que no son. Así que le recomendaría Vivir con Abundancia para que sintonizara con esa idea de que siempre ha sido, es y siempre será abundancia y que por lo tanto lo lógico es regalar a los demás aquello que uno lleva dentro. Y a continuación le invitaría que se leyera Vivir sin Jefe para que no cometiera todos los errores que he cometido yo. Vivir sin Jefe gira alrededor de 50 errores de los emprendedores y por último le invitaría que se leyera Misión Emprender donde hablamos de los hábitos de los emprendedores de éxito donde te puedes llevar ese libro solo ese libro digo tú entrégame 15 euros y yo te entrego una vida nueva. Solo ese libro tiene el potencial de cambiar tu vida para siempre porque te propone qué es lo que hacen las personas a las que les va bien. Yo tengo un hobby a gente que le gusta el fútbol a otros jugar al tute está bien. A mí me gusta observar qué hace la gente que le va bien y tomar notas de ello y llegar a conclusiones sacar patrones comunes después de haberlo experimentado yo por supuesto. Y este libro es el libro que te puede permitir saber cuáles son los hábitos de las personas a las que les va bien. Para terminar Sergio ¿qué tal los podcasts? ¿Cuándo empezaste a emitirlos y cómo te va? ¿Te gusta? A ver, yo podcast como tal no he emitido. Lo que hice fue una sección en Punto Radio que luego fue ABC Punto Radio y lo que hacía era por aquel entonces claro hoy suena muy común pero en aquel entonces fuimos el primer programa de radio y la primera sección de radio que se grababa y se subía consistente y periódicamente a YouTube. Luego con el programa de radio seguimos haciendo lo mismo y por último lo que hice fue todo ese material subirlo en forma de podcast fundamentalmente a iVoox aunque está también en iTunes y en otros sitios. Entonces yo como podcaster no sé si se dice así como emisor de podcast no he generado material lo que he hecho ha sido coger el material de cuando estuve en la radio empaquetarlo y subirlo a iVoox y lo cierto es que ha ido muy bien ahora mismo no sé cómo estará yendo porque llevo meses sin entrar pero cuando estábamos subiéndolo estaba entre los podcast más escuchados a nivel mundial. Eso es genial porque es otra forma de aprender que como estamos tan cansados de la vista muchas veces de ver en pantallas y tal pues es algo que puedes aprender haciendo muchas otras cosas y eso es genial. Yo esto le llamo la universidad ambulante es decir aprovechar yo ya he hecho mi rato de universidad ambulante por cierto es aprovechar mientras desayunas mientras friegas mientras yo que sé vas en el coche y te das un paseo mientras esperas en la consulta de dentista todos esos ratitos hacer micro universidades entonces claro 15 aquí 10 allí 8 allí 12 allá al final te generan una cosmovisión radicalmente diferente a si no lo hubieras hecho. Bueno Sergio pues un montón de gracias de verdad por el tiempo que nos has dedicado y como decía la lectora por ser ameno agradable elegante sabio y al mismo tiempo contundente y transformador muchísimas gracias Sergio un placer hasta cuando quieras adiós muchas gracias chao 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 Gracias.